Bueno, la gente está quejando sobre todo por el consumo que les parece excesivo. Dicen, yo no consumí tanto, me están cobrando tanto. Vamos a verificar, vamos a ir a algunos domicilios. Nos va a acompañar personal de la comisión y de FIDE como testigo para verificar que los mecanismos de lectura sean los mecanismos adecuados, que los medidores estén realmente funcionando en el estado que deben estar funcionando. Temas como esos, ¿no? Sí, desde luego, porque también el universo de usuarios, de consumidores es inmenso.